La maestría en este momento está cumpliendo 22 años y en esos 22 años ya tenemos una séptima corte, así que aproximadamente cada tres años hemos podido abrir las inscripciones nuevamente para que los profesionales tengan una posibilidad tanto de esta universidad como de otras universidades, porque tenemos alumnos que vienen del INTA, de la actividad privada y también de la universidad, puedan seguir capacitándose en esto, la formación continua, que hoy en día es una necesidad, así que estamos hoy para nosotros un día de mucha alegría, muy contentos de poder recibir esta nueva corte de alumnos que va a iniciar el trayecto de su formación de tercer nivel, de cuarto nivel. Y esta inauguración, pero también con el inicio del dictado del primer curso. Claro, en esta oportunidad hoy abrimos la séptima corte y además inauguramos el primer curso, que es dentro de los cursos del ciclo básico, que es lo que se va a dictar este año, que es el curso de Economía y Desarrollo Rural. Así que, bueno, les damos la bienvenida a los alumnos y además iniciamos las actividades con este curso. La maestría cuenta con cinco cursos del ciclo básico optativo y tres obligatorios que van a ser los que vamos a dictar este año. ¡Gracias!